El simulacro comprende el primer ejercicio práctico sobre ébola a fin de evaluar el personal médico que hasta el momento ha sido capacitado. Vamos a simular una situación en la que nos encontramos con un viajero proveniente del exterior sospechoso de sufrir de ébola. Según la estrategia trazada, todo comenzará en el Aeropuerto Internacional de las Américas, donde el personal instruido de salud pública analizará la situación de un viajero sospechoso de ébola. Desde el primer contacto visual debe darse cuenta que parece ser que ese paciente no se está sintiendo del todo bien de salud. Va a ser una revisión minuciosa de los documentos de viaje. El coordinador de la Comisión contra el Ébola dijo además que inmediatamente se detecte un caso sospechoso, se desplegará todo el sistema de bioseguridad. Comienza a implementarse desde el aeropuerto, donde debe vestirse inmediatamente al paciente de una forma especial, con un traje especial que cumpla requisitos de bioseguridad. En el ejercicio práctico participarán unos 60 médicos, mientras Salud Pública aseguró cuenta con los utensilios suficientes para luchar contra esta letal enfermedad. Karelin Cuevas, Noticias 23.